En la telenovela Papás por conveniencia en avances, el pasado es recordado por Lichita que le cuenta a Checo sobre lo que pasó con unos arrancones en que murió una persona, pero que ahora la persona que tiene la culpa está saliendo a la luz y porque además ahora están apareciendo algunos detalles sobre lo que pasó esa noche. Más adelante Claraluz les advierte a todos sobre la promesa que deberán cumplirle a Silvana cuando deben proteger a Pipe, pero sin saber que la clínica que tenía Silvana podría haberles dejado una gran fortuna. Finalmente Aidee echa de su puesto a Tino por buscar información personal pasando por puertas privadas sin recibir ningún permiso de nadie y se supone que estaban consiguiendo una conexión luego de la revelación de lo que comparten los dos y por qué motivo Tino hizo esa filtración. Dejen un buen comentario y nos vemos en el próximo vídeo.